El Congreso de los Pibes y las Pibas Aquí están los basurales, con basura, que contamina mucho nuestra salud, para tener más hospitales, porque no tenemos hospitales ni nada de eso. Esto habla de que muchos pibes se están dando cuenta y están pudiendo mostrarse, porque antes lo que hacíamos era quedado en el barrio y las quejas quedaban en el barrio, ahora sale toda la luz y vamos a mover hasta que se pueda hacer algo. En Plaza de Mayo, planteando y construyendo un Congreso de Pibes y Pibas, que es la resultante de los precongresos que se fueron desarrollando en diferentes lugares con Urbano Bonaerense, Ciudad de Buenos Aires, Río Cuarto, Rosario, donde precisamente los protagonistas son las pibas y los pibes, en base a qué país quieren, qué país quieren y qué países estamos dispuestos a construir organizadamente. Sus problemas no están dentro de la agenda legislativa en estas elecciones que están tan cerca y la necesidad de salir a decir que existen y que sus problemas deben ser escuchados y solucionados. El reflejo de que haya tantos pibes hoy aquí, más de 600 pibes organizados, discutiendo y debatiendo sobre cuáles deben ser las políticas públicas para ello, pero haciéndose cargo con ese protagonismo, la verdad que nos da ilusión, nos da posibilidad de pensar un futuro diferente y construir un mundo distinto, que hoy lo que no existe, hoy lo que quieren hacer con la política represiva, con la bajar la edad de punibilidad, con la intencionalidad de represión que hay en cada uno de los barrios, es tratar de no construir futuro. Nuestros pibes sobrevuelan esa lógica y construyen futuro. Iremos al Congreso Nacional a pedir una audiencia pública para que nuestros pibes y pibas puedan presentar ante la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, cuáles son las necesidades que se tienen y cuáles son las herramientas para transformar esa realidad. Siempre se clasificó como una cárcel a cielo abierto, un barrio pobre o una villa, ¿por qué? ¿Qué pasa? Allá en el barrio nosotros por estar usando ropa deportiva, gorrita o ser negrito, ir caminando, salís del barrio y la policía te agarra, ¿por qué? Porque vos salís de tu barrio, te están encerrando adentro de algún lugar donde supuestamente vos sos libre y eso así no se puede seguir, porque no hace falta que nosotros cuando salgamos a la plaza nos paren la policía cada dos por tres para que nos pida cualquier cosa o nos verduguee o nos quiera pegar. Es una oportunidad así que no sea siempre, eso es lo que pienso yo, por eso es muy importante y que nos escuchen también es muy importante. Si le dan la oportunidad de que nosotros podamos seguir para adelante, tener algún espacio de contención y algunos lugares donde podamos entretenernos y no estar en la calle, sería un lugar mucho mejor, cualquier barrio pobre o cualquier villa. Poder salir a las calles, poder mostrar lo que nosotros sentimos desde el sentimiento, porque no es una careteada, es un sentimiento. Poder salir a las calles, poder ir 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 a